Estamos aquí en Las Vegas, Nevada, listos para Calibash 2017. Vamos a dar primero un tour y ya después vamos a ir a T-Mobile Arena. Una torta de milanesa mexicana que nadie se dio cuenta. Ya llegamos al hotel, que se llama Excalibur. Llegamos un poquito más temprano y ya se escucha el perreque muchachos. Quiero que vean a quién me encontré, el señor Pipe Bueno. Una fiesta latina en Las Vegas, esto se va descontrolando. Papi, vamos a darle duro en el T-Mobile Arena. Vamos a mostrar aquí lo que es la música latina, papá. Mira qué casualidad, cuando está sonando la canción que voy a cantar esta noche, es la invitación al lado de mi parcero Maluma. Oye hermano, el reggaetón es un género que mucha gente creía que no iba a durar mucho y mira, el día de hoy en una de las arenas más importantes de Las Vegas. No papá, sin duda alguna ya no es una moda, es un género musical que se instaló y se va a quedar por siempre. A partir de ese momento, dejé de grabar porque la música se instaló y se va a quedar por siempre. A partir de ese momento, dejé de grabar. Porque la fiesta se puso buenísima, ya se imaginarán. Pero si ustedes quieren seguir viendo más cosas, más entrevistas, más cosas así, se pueden suscribir en este preciso momento al canal. Yo soy Uriel, ¡Adiós!